Hola amigos de Ciudad Bilingüe, hoy les voy a contar sobre algo que siempre me preguntan y es porque, un ejemplo, en la oración Pedro loves me, no puedo decir I si me estoy refiriendo a I, me, ¿verdad? Utilizo me porque dentro de una oración normalmente tengo lo que se llama un sujeto y un objeto. En esta oración Pedro es mi sujeto, Pedro loves, Pedro es quien ama, es decir, es quien realiza la acción, mientras que me, o sea, yo, soy quien recibe la acción. No estoy haciendo nada, puede ser que yo no ame a Pedro, por lo tanto solamente soy receptora del amor de Pedro. Cuando yo soy quien recibe la acción voy a utilizar lo que se llama un object pronoun y no un subject pronoun. Sucede también en el caso de Pedro cooks for me. Como Pedro está tan enamorado de mí, pues me va a cocinar, me va a preparar algo. Lo que quiere decir entonces es que en la acción Pedro cooks for me, Pedro es quien cocina, pero yo me siento a comerme lo que Pedro cocinó. Por lo tanto, me debe ser un object pronoun y no puedo utilizar en ese caso el subject pronoun que sería I. Espero que haya quedado muy claro. Si les gustó este tutorial, por favor, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal dando clic aquí.